Estuve en Brasil jugando la última temporada, ahora llegué hace una semana más o menos a Argentina y vine ahora a visitar a la familia y a los amigos, ahora vamos a compartir con las chicas de vole y un poco ahí que no las había visto después que volví de Río, el tiempo fue muy corto que estuve acá y no pudimos organizar nada, así que dije cuando vuelva de nuevo vamos a con tiempo organizar algo lindo así que ojalá que salga algo. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías a Basaviluazo? ¿Hacía mucho? Y de agosto, después de los Juegos, yo vine directamente para acá y ya me fui después y no volví hasta ahora. Bien, ahora que estás visualizando este año cómo son tus proyectos, dónde vas a estar, obviamente sabemos que estás en la selección, pero contanos más o menos qué es lo que vas a estar haciendo este año. Y ahora el 17 de abril empezamos los entrenamientos con la selección de Argentina de cara ya a todo lo que son las competencias del calendario internacional y después de nuevo buscar un club para jugar la temporada que viene, ya estamos ahí buscando. ¿Están buscando? ¿Ya casi cerrás o todavía están en búsqueda? No, como recién terminó la otra, se empiezan a abrir puertas de nuevo y hay que empezar a ver las opciones, a analizarlas y después más a mitad de temporada de selección uno ya empieza a cerrar, así que por el momento no hay nada decidido. Bueno, ¿cómo es volver? Sabemos que seguramente nos imaginamos que extrañas, que acá tenés tu gente, tu familia. ¿Cómo te recibes? Sabemos que el recibimiento siempre es cariñoso, pero ¿cómo te sentís acá? Y volver a mi casa siempre es lindo y lo primero que espero cuando vuelvo, uno siempre extraña a la familia, los amigos, mi casa y simplemente el asado, las tortas fritas. ¿No lo tenés a eso afuera? No, eso no lo tengo. Los asados como acá y las tortas fritas no las encuentro en ningún lado, así que lo primero que busco es eso. Buenísimo. Bueno, contanos más o menos qué es lo que vas a estar haciendo ahora con las chicas, hay un montón de gente ahí adentro esperándote, contanos más o menos qué es lo que tienen planificado. La idea con los profes y el director de deporte era compartir una charla con los chicos y las chicas, compartir también mis experiencias que ellas puedan preguntar y aprender y compartir algo con la pelota de vole y también si se podía hacer algo. Bueno, como mensaje casi final, hay un montón de chicas que te admiran, chicos, o sea que te admiran en lo deportivo y como persona. ¿Qué es lo que vos hoy le dejas como mensajes a aquellos que por ahí dicen o tienen esos sueños de llegar hasta donde estás vos o por lo menos, no sé, si a la selección o llegar un poco más lejos y que por ahí a veces se le impide? Seguramente en tu camino tuviste un montón de cuestiones que se te complicaron pero hoy estás en el lugar que estás. Un mensaje para ellos. Y el primer mensaje que yo dejo siempre es que el trabajo paga, que si uno, como decimos nosotros, se pone el overall y entrena y es perseverante, las cosas siempre vienen a la larga o a la corta, eso siempre llega. Y que obviamente es perseguir los sueños con determinación que siempre están ahí en la puerta.